¡Párenme! ¡Párenme! Ay, caray, ¿cuántas veces les he dicho que no traten así a las mujeres? Espéranos allá afuera. ¿De haber sabido que se trataba de ustedes? ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué hacen en mi casa? ¿Cómo se metieron? Ay, no preguntes estupideces. ¿Qué no sabes con quién estás hablando? Necesitamos de tus servicios, preciosa. Como mula. Están locos. Yo no vuelvo a trabajar con ustedes. Pero sabes que lo vas a tener que hacer, mamacita. Ni modo. No, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Yo ya me salí de ese trabajo miserable que me trajo tantos problemas. Hace mucho tiempo que no hago tratos con ustedes. Yo pensé que se habían olvidado de mí. Ya, nos habíamos olvidado de ti. ¿Pero qué crees? Que la agencia de publicidad Gema hizo que nos volviéramos a acordar de ti. ¿La agencia? Sí, caray, la agencia. Mira. Vieron infinidad de muchachas. Y quieren que seas tú la que pase la droga a Miami. Así que ve preparando tu lindo estomaguito. Yo no voy a preparar nada. Mira, para que veas que somos amigos y que es de buena fe, no anticipo. Es más, no le demos cheque. Te vamos a dar efectivo para que sea más atractivo el día. No me interesa cómo me lo den. Mira, estúpida, no te pases de lista. Tú vas a hacer lo que nosotros te digamos. ¿Te queda claro? Además, anduvimos de preguntones. Investigamos todo sobre un tal Alejandro. ¿Te suena? No, con Alejandro no se metan, estúpidos. ¡Malditos narcotraficantes! Oye, ¿pero por qué nos tienes que insultar? Acuérdate que somos tus jefes, nos tienes que tratar bien para que esto llegue a feliz término. Vamos a hacer esto. Tú cooperas, nos ayudas, ya sea Alejandrito, no muere asesinado. Porque te juro que antes de morir, va a pedir Clemencia el infeliz. ¿Me entendiste? Está bien, está bien, suéltame. Suéltame, lo voy a hacer. Pero a Alejandro no lo maten, con él no se metan. Ya ves, todo lo que te pudiste haber evitado si desde un principio hubieses cooperado. Este trabajo es muy complicado y mucho más ahora que la vigilancia está tan fuerte. Si es que les quiero pedir que sea la última vez que me contratan, ¿sí? Yo he sido muy fiel. Nunca los he traicionado. Y he trabajado muy bien para ustedes todo este tiempo. Así es que, por favor, que sea la última vez, ¿sí? Está bien, va a ser la última vez. Bueno, pues, al mal paso darle prisa, que es lo que tengo que hacer. Mira, mañana se pone en contacto contigo el doctor. Hipócrates, el de siempre. Él te va a decir que te tomes para que te puedas tragar las cápsulas. Y es todo, ¿está claro? Está claro, estúpida. Te estoy hablando. Sí, sí. Contesta. Sí. Ah, perfecto. Vámonos, hermanito. No hay nada que hacer aquí. Vámonos. Bonito día. Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué ahora que era tan feliz que trabajó? No se te antoja que pidamos unos chilaquiles. No, mira, desañonemos ligero porque la boda está a las 12 y después es la de la iglesia a las 2. Y seguramente va a haber muchas cosas para comer. Ay, Alejandro, es que yo no quiero ir a esa boda. Lo que pasa es que, mira, tú sí eres como de la familia, pero yo soy una perfecta extraña para todos. Mira, de veras, mi amor, me mandaron decir que Alma te pedía muy especialmente que vinieras. Ay. No le hagas el desaire. Y, pues, menos ahora que no te voy a ver en varios días. Anda, acompáñame en esto, ¿eh? Además, ya te están dando tu lugar y yo quiero que vayas conmigo. Eres muy bueno conmigo, Alejandro. Y, ¿sabes? De verdad, yo no miré ese viaje, pero, pues, desgraciadamente, ya tengo el compromiso con esta empresa. Pero te juro que es la última vez que voy a aceptar. Me das un beso. Lo que quieras. Ahí viene la novia. Bravo, bravo. Qué linda. Gracias, Candela. Aquí está su chal, señora. Ay, gracias. Hola, Nelly. Hola. Alejandro, ¿cómo estás? Felicidades. Gracias. Hago entrega de tu futura esposa. Señor juez. Pues, ¿podemos empezar con esto? Sí, señor. ¿Se pueden acercar todos, por favor? Señor juez, un momentito. Es que, eh, me gustaría mucho que estuvieran aquí junto a mí, mi mami Luisa. Gracias. Mami Luisa. Aquí estoy, mi vida. Aquí estoy. Y, por supuesto, mi querida hermanita Andrea. 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 Sí. Papi, por favor. Ahora sí, señor juez. Cuando usted quiera. Muy bien. Nos hemos reunido aquí con los novios, la señorita Alma Cecilia y Juan Pablo Robles Conde para unirlos en matrimonio. Se encuentran aquí sus padres presentes. Familiares cercanos, amigos. Todo lo que tengo que decirles es que nos rodea el amor. Un sincero amor y respeto. Y de un deseo de todos ustedes de que el matrimonio tenga una gran felicidad. ¿Felicidad? Lo puto. Será tragedia. Oye, cada vez se le nota más lo embarazado esta escra... ¡Ay! ¿Pueden pasar, por favor, a firmar los señores Teodoro Robles Conde y Alejandro Díaz? Este es mi momento. Lo estoy disfrutando tanto. Hoy me convierto en la señora de Robles Conde. Ni modo, hermana. Ahora sí te fregaste. Hubiera preferido no regresar nunca. ¿Cómo fui a caer en esto? Por favor, también la señora Laura de Robles Conde. ¿Cómo dijo? No, Laura, no. Aquí no hay ninguna Laura. Mi mami Luisa, por favor, señor juez. Al menos que yo sepa. La única esposa del señor Robles Conde soy yo, ¿verdad? Me llamo Luisa, no Laura. Discúlpeme, señora, pero es que aquí está muy ilegible este. Mil perdones. ¿Quiere pasar a firmar, por favor? El juez metió la pata hasta el cuello. ¿Qué? Oye, ¿qué es esto de Laura? Laura era el amor de su vida de Teo antes de casarse con mi hermana. Ay, mírala, se puso blanca como el papel. Laura, ¿por qué esa equivocación? Y precisamente con ese nombre. Ay, yo también tengo que firmar, perdón. Ya se me estaba olvidando. Eso estuvo buenísimo. Mira que nombrar a Laura que es el eterno amor de Teodoro en el lugar de Luisa. Ay, qué bárbaro. Ay, ya, tú sí. Oye, ya. No te rías, pobre Luisa.